Y a través de nuestra línea de denuncias de WhatsApp, varios usuarios del transporte de la Ruta 88 que recorre desde los Guaricanos hasta el Puente Juan Carlos, denunciaron que los choferes no cumplen con el distanciamiento físico dispuesto por el gobierno para evitar mayor propagación del coronavirus. En la imagen enviada a nuestra redacción se observa el autobús totalmente repleto, con personas hasta en los pasillos. Pasajeros indicaron además que el precio se mantiene elevado a pesar de que continúan llevándolo a su máxima capacidad. Piden la intervención de las autoridades para buscar una solución al problema.